Hola a todos, desde el equipo de redes sociales de la Policía Nacional nos hemos propuesto a guardar la fiesta a todos los estafadores que se quieren hacer de oro a tu costa este Black Friday. Atentos porque son solo 4 consejos. Primero, desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. Los estafadores emplean descuentos enormes para atraparte. Tercero, te van a llenar el móvil con decenas de oferta por SMS y por email. Ojo, no hagas clic en ningún enlace sospechoso ni descargues ningún archivo de personas desconocidas. Y por último, si algo te resulta sospechoso, confía en tu instinto y repórtalo en nuestra web. Ayudarás a que otras personas no caigan en la estafa.